Hablaremos del temerario plan de Jacobo II de Inglaterra. Ya vamos a ver. Así que ubiquémonos rápidamente en Inglaterra a mediados del siglo XVII. Como sabemos, Inglaterra era protestante desde el sisma provocado por Enrique VIII más de un siglo antes. El rey de la famosa restauración que fue Carlos II murió en el año 1685. 1685. Estaba rodeado por sus cortesanos, bebiendo y jugando, cuando tuvo un ataque de apoplejía que lo dejó inválido. Los médicos le dieron unos remedios que resultaron más bien torturantes. Y empezó una agonía que no duró mucho. Cuentan que Carlos II no permitía que nadie lo viera y se disculpaba todo el tiempo por la incomodidad que podía ejercer sobre los demás con su estado. Cuando supo que estaba por morir, pidió que lo encerraran en una pieza porque decía que la muerte lo avergonzaba. Murió y no dejó herederos legítimos. Y eso era un problema. En realidad, el heredero pasaba a ser su hermano Jacobo, que había abandonado el protestantismo y se había hecho bautizar por la iglesia de Roma. Tan ferviente y católico era Jacobo, que cuando su hermano Carlos estaba por morir, hizo entrar disfrazado a un sacerdote romano al palacio para que le diera los últimos sacramentos. Nunca se supo si Carlos II aceptó aquellas extremas unciones. La cuestión fue que, en 1685, Jacobo se convirtió en rey. Ya desde el comienzo de su reinado, Jacobo intentó reconciliar a los ingleses con su antigua fe. Y se armó, naturalmente, un lío tremendo. Dicen los cronistas que Jacobo era un hombre obstinado, extremadamente austero y bastante despótico. Realmente, esto no lo hizo simpático ni atrayente para nadie. Además, en Holanda había una fuerza protestante considerable, y allí vivían muchos ingleses que se iban de Inglaterra a partir de la asunción de Jacobo. Todos ellos querían voltearlo rápidamente al rey. Uno de estos exiliados era el duque de Monmouth, un hijo de Carlos II, un hijo ilegítimo, que tenía una tropa bajo su mando y que desembarcó con ella en Inglaterra. La tropa fue destrozada. El duque de Monmouth fue tomado prisionero y ejecutado. La mayoría de los complotados también fueron ajusticiados, y algunos incluso fueron vendidos como esclavos a los mercaderes de las Islas Barbados. El encargado de aplicar los castigos contra los protestantes que se quejaban por la llegada del catolicismo era un tal Jeffreys. Lo han descrito como dueño del tribunal sanguinario. Los despojos de los ajusticiados eran puestos en los caminos a Londres, colgados o con subcabezas en picas prolijamente dispuestas, conforme a unas viejas costumbres que siguieron los romanos, los búlgaros, etc. Los disturbios entre protestantes y católicos aumentaron. El rey sumó efectivos al ejército y designó a muchos oficiales católicos sin consultar a los comunes. Los parlamentarios, indignados por lo que consideraban un atropello, quisieron exigirle el cumplimiento de la ley. Resultado, se disolvió la Cámara. Jacobo declaró que estaba por encima de toda legislación. Pero, diremos que Jacobo se casó dos veces. Esto es importante. Primero lo hizo con Anna Haid, con quien tuvo dos hijas. Pero estas chicas nacieron cuando el rey era todavía Carlos II, quien como soberano tenía amplias potestades sobre el destino de sus sobrinas. Carlos II casó a su sobrina María, la hija mayor de Jacobo, con Guillermo de Bras, que era uno de los líderes protestantes de Europa. Digamos que Jacobo no quedó muy contento con el casorio de su hija, que después de todo iba a ser su sucesora. Para decirlo más claro, si Jacobo imponía el catolicismo durante su reinado, a su muerte volvería a imponerse el protestantismo con la llegada al trono de su hija María, con el esposo protestante Guillermo de Orange. Y preocupado por esa posibilidad, Jacobo hizo lo siguiente. Volvió a casarse para conseguir un heredero varón sobre el que pudiera disponer libremente. Y se casó con la hija del duque de Módena, que era por supuesto católica. Y para desesperación de los protestantes, en 1667 nació un heredero al que también se llamó Jacobo. Los opositores, indignados, dijeron que en realidad la reina había fingido un embarazo, que funcionarios del Papa habían introducido un niño en el palacio para fingirlo heredero real, y esa duda no se descartó por muchos años. La cuestión fue que la llegada del recién nacido decidió a los protestantes a no esperar la muerte de Jacobo, sino a actuar inmediatamente. Varios obispos anglicanos se conjuraron y pidieron a Guillermo de Orange, que estaba en Holanda, que invadiera Inglaterra y depusiera por la fuerza a su suegro, Jacobo II. Guillermo desembarcó el 5 de noviembre de 1688 y marchó sobre la capital. Al principio Jacobo no creyó que su situación peligrara, pero sus cortesanos, amigos y soldados lo abandonaron. Trató de mantener el poder, pero al final debió escapar a Francia. Se refugió con su mujer y con su hijo recién nacido en la corte de Luis XIV, que como buen católico le dio el palacio de Saint-Germain para que apoliciara. Jacobo II, antes de huir, había arrojado el gran sello real en el Tames. Este acto fue considerado como el equivalente a una abdicación. Guillermo de Orange y María, la hija mayor de Jacobo, fueron declarados soberanos de Inglaterra. Al año siguiente del exilio, Jacobo quiso volver a Inglaterra para recuperar su poder. Desembarcó en Kensail, al frente de un ejército apoyado por algunos cientos de irlandeses y franceses. Sitiaron Londonderry y el asedio duró tres meses, pero los sitiados no se rindieron y terminaron por derrotar a los invasores. Jacobo regresó a Francia y allí murió en 1701. Su hijo, conocido en la historia como el viejo pretendiente, fue reconocido como Jacobo III, pero sólo heredó la aspiración de llegar a ser rey de Inglaterra. No está mal, de todos modos, heredar aspiraciones. Yo he heredado algunas. Algunos deseos, algunas ansias, algunas ilusiones, algunas aspiraciones y nada más. Las intenciones de Jacobo II por restaurar el catolicismo le granjearon el respeto de Roma. Prueba de eso es que algunos de sus descendientes están enterrados en la Basílica de San Pedro. Pero la verdad es que Inglaterra sigue siendo anglicana, y este fue un fracaso más de los muchos que tuvo el catolicismo en Inglaterra. ¿A quién dedicar esto? Al rey anterior, a Carlos II, que viendo que iba a morir y tratando de no molestar a nadie, se encerró en una pieza. Ah, al pretendiente, al chico, al hijo de Jacobo II, a Jacobo III, que, como hemos dicho recién, sólo heredó aspiraciones. Ah, ¿a quién más? Bueno, no sé, si usted quiere hacer alguna dedicatoria a uno de sus amigotes, podemos hacerlo, porque nos queda... Sí, sí, no hay mucha gente simpática en esta historia, ¿no? No hay mucha gente simpática, verdaderamente. Los hay despóticos, los hay tramposos. Los hay que disuelven el Parlamento. Así que dejen los que lluevan a estos ingleses. Entonces, hemos ido a la discoteca y conversamos largamente con el encargado, contándole esta historia y otras, otras historias de personas que habían querido recuperar el catolicismo en Inglaterra. No se conmovió al discotecario y se negó a darnos sus mejores discos. Entonces, finalmente, aceptó encajarnos un viejo disco de Astor Piazola. El tango se armó. Y el discotecario insistía en que Don Astor había tenido presente el conflicto de religión en Inglaterra, y que después de mucho leer estos asuntos, había escrito El tango se armó. Ninguno de nosotros le creyó, pero como ya comenzaba el programa y no había otro disco, fingimos creer que el tango se armó, que toca Astor Piazola y su orquesta típica del 48, ha sido compuesto en homenaje a Jacobo II. Escucharemos entonces ahora mismo a Don Astor. Adelante. 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 Gracias.